Música Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 38 de Shumatsu no Valkyrie Así es el día de hoy tenemos un capitulazo ya que finalmente después de ver el pasado de Shiba Tenemos la continuación del enfrentamiento de estos dos titanes Y la verdad es que la batalla está llegando a su punto cumbre ya que ahora si ambos peleadores han recibido un daño tremendo Y estamos muy próximos a ver el final de este combate Hagan sus apuestas por favor y me gustaría que me dejen en los comentarios si son Team Shiba o Team Raiden Yo personalmente sigo siendo Team Raiden ya que por lo visto hasta ahora creo que todavía va a tener un despertar Además por el pasado de Shiba me convence de que este muera al final Pero bueno ya veremos Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo número 38 está titulado Hora de despertar Observamos un inicio interesante con Shiba y Raiden parados frente a frente mientras la multitud los ovaciona La verdad es que en este combate ambos tienen su respectivo público y los apoyan desesperadamente Las cosas parecen muy parejas en cuanto a la afición se trata Pero bueno como sabemos Shiba acaba de recordar su pasado por lo que es momento de su power up Así que dice que es hora de acabar con esto golpeando sus puños y decidiéndose a comenzar su ataque Mientras al parecer todos los dioses de la India sabían lo que se venía ya que estaban bastante emocionados Y ahora si observamos una de las escenas más interesantes del episodio que es que Shiba comienza a bailar Así es esto podría terminar siendo el baile que derrotó al hombre más fuerte Aunque bueno se nos confirma que estos espectaculares pasos de baile le permiten solo a Shiba usar el ritmo del universo Lo cual lo convierte en una impredecible danza mortal que ha estado desde la antigüedad Así es es hora de que Shiba brille Y bueno en este momento observamos a Raiden completamente confundido respecto a lo que pasaba Me recuerda mucho al baile de los guardianes de la galaxia Mientras su enemigo no sabía que idiotez estaba haciendo el rival Pero bueno en este caso está claro que este baile simbolizaba algo más Y que realmente sería una técnica poderosa Pero bueno mientras Shiba continúa con su técnica Observamos como todos los dioses de la India empiezan a aplaudir al ritmo de su baile Así es él se está ganando al público En ese momento vemos la reacción de otros dioses como los más fuertes de la India Que al parecer ya habían visto esta técnica También observamos al mismo Zeus sorprendido por la danza mortal de Shiba De hecho en este momento me puse a pensar nuevamente Shiba habría sido capaz de derrotar a Adán Y bueno yo sigo firme en que Adán lo habría superado y la decisión de Zeus fue la mejor Ya que si esta es la técnica definitiva de Shiba Estoy casi seguro que Adán pudo haberla copiado Y hacerlo claro de mejor manera que Shiba Pero bueno esto solo son suposiciones También me gustaría que me dejen en los comentarios Que opinan ustedes y si Shiba podría haber derrotado a Adán Pero bueno como siempre Ares también estaba sorprendido ante lo sucedido Y de igual manera el mismo Hermes da su punto de vista Mientras tanto Raiden ya un poco más calmado empieza a pensar Que realmente esto no es un concurso de bailes Sino que si deben pelear Y es en ese momento cuando vemos la verdad tras el baile de Shiba Ya que al moverse comienza a dejar atrás una especie de imágenes Para confundir al oponente Está claro que esto era demasiado parecido al ultra instinto Y conforme avanza la pelea confirmaremos que es bastante parecido Pero bueno ahora si Shiba empieza a atacar de una forma bastante bestial a Raiden Sin que este pueda defenderse y recibiendo todos los golpes una y otra vez Mientras que Raiden no es capaz de contraatacar Posteriormente observamos como el potencia sus piernas Para así patearlo con todo su poder Pero esto sigue siendo inútil ya que con su ultra instinto Shiba es capaz de esquivar sin ningún problema el ataque de Raiden Y aún así contraatacarlo Las cosas parecen estar terribles para el luchador de Sumo Que solo sigue recibiendo un golpe tras otro sin poder defenderse Raiden está bastante sorprendido Ya que Shiba lo sigue golpeando una y otra vez sin descanso Lo cual lo preocupa bastante Y observamos nuevamente al mismo Rudra Quien apoya a Shiba desde las gradas E incluso creo que le dieron ganas de bailar también Hasta que al parecer Raiden estaba a punto de caer Pero Shiba no lo dejará caer Y lo sigue golpeando desde cualquier lado Ya con un Raiden prácticamente inmóvil Y sin posibilidad de responder Y observamos como Hermes no se ve intimidado Ante este baile Y al parecer también le gustaría entrar al baile con ellos Pero bueno no sabemos a qué se referirá Hermes realmente Ahora sí pasamos con Heir La cual como ya es un clásico está muy preocupada Diciendo que ya no hay ninguna oportunidad Pero en ese momento Bruehilde dice Que se espere que tiene que observar Lo que realmente estaba pasando Ya que los brazos de Raiden Aún no demostraban su verdadero poder Es en ese momento donde observamos Que transfiere su máximo poder a sus brazos Haciendo que se inflen de una manera enorme Para así usarlos como un escudo Una técnica interesante Ya que al saber que no tiene posibilidades En un combate directo de velocidad y habilidad Es mejor usar la fuerza bruta Y de hecho si Raiden tiene alguna oportunidad de ganar Va a ser por este método Es decir destruir ese baile y esas técnicas Con poder absoluto Pero bueno ya lo iremos viendo Pero a pesar de todo esto Shiva no se intimida y sigue golpeando Una y otra vez a Raiden Diciendo que verán que es lo más fuerte Si su escudo de carne o su danza Mientras la pelea continúa Se observa como los puños de Raiden Empiezan a sacar humo Por lo que se nos confirma Que el cuerpo de Raiden Está comenzando a sobrecalentarse Lo cual incluso le da una ventaja Ya que ahora sus ataques También incluyen fuego A pesar de la enorme ventaja de Shiva Raiden sigue tratando de sostenerse Esperando su oportunidad de contraatacar Pero al parecer Raiden jamás se va a detener Hasta que su enemigo caiga Es por eso que por primera vez Raiden Siente que está enfrentando a un rival Extremadamente poderoso Mencionando finalmente Que ya no va a aguantar Los embistes de poder de Shiva Hasta que finalmente observamos Como los brazos de Raiden Sucumben ante una de las patadas de Shiva Bajando la defensa Y ahora si preparándose Para el golpe final Contra Raiden Observando como la patada de Shiva Se incrusta directamente en Raiden Como una mismísima espada Atravesándolo Y además calcinándolo Al mismo tiempo De una manera bestial Demostrándonos que ahora si La batalla se pone intensa En un principio Shiva ya había perdido Uno de sus brazos Pero era el momento De que Raiden También sufriera daños graves Y esto lo vimos finalmente Observando como Raiden Queda prácticamente desfigurado Ante el tremendo ataque de Shiva Y bueno la verdad es que yo si le diría A Shiva que en la cara no Porque de eso vive Pero a pesar de todo La condición de Raiden Es bastante grave Mientras observamos Como Shiva sigue manteniendo su danza Preguntándole a Raiden Que si su danza lo ha divertido Y en ese momento Tanto dioses como humanos Todos estaban a punto De creer que verían La tercera derrota De la humanidad Pero Raiden Tamemon Era la única persona Tranquila y sonriente Ya que observamos Como dice Eso dolió Pero disponiéndose A contraatacar Y seguir con la batalla Ya que creo Que en este momento Gracias a la tremenda Habilidad de Shiva Raiden Ha despertado Su espíritu de batalla Y bueno Estamos a punto De ver el contraataque De Raiden Como dije La pelea se empieza A tornar mucho más interesante Vamos a ver Cuál es el camino Que toma esta pelea Aunque creo Que algo que va a ser Muy importante Es que Raiden Va a ser capaz De quitarle los brazos A Shiva Por lo menos Tres sería muy bueno Y como dije Yo sigo siendo Team Raiden El cual con su poder absoluto Podrá derrotar a Shiva Va a ser interesante Saber cuál será La respuesta de Raiden A mi parecer Va a dejar fluir Todo el poder De sus músculos Ya que a pesar De que esta forma Compacta en teoría Lo dejaba liberar su poder Aún así vemos Que cuando expulsa Su máximo poder Sus músculos Se agrandan Por lo que Está claro Que esos músculos Tienen aún Una enorme capacidad Y la situación Podría tornarse Más interesante Si Raiden Logra equilibrar Esta capacidad A todo su cuerpo Y creo que Ese sería El nuevo Power Up De Raiden Pero como dije Es una suposición Y yo todavía veo Que quedan unos dos capítulos Para terminar esta batalla Aunque si Estamos entrando A los mejores momentos De la misma Y ahora si Espero que me dejen Sus opiniones En los comentarios Del episodio Quien creen que ganará Y que les pareció Esta épica pelea Pero bueno Antes de despedirme Como siempre Quiero agradecer A nuestros queridos Miembros del canal Que siempre nos apoyan Muchísimo Y muchas gracias Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós